Hola a todos, muy buenos días. Nos encontramos en el 31 Congreso Panamericano de Ophthalmología. Tengo el honor de estar acompañado del Dr. José Álvaro Pereira. Él es profesor adjunto de la Universidad Federal de Sao Paulo y además es el presidente del primer congreso de Pancornia a realizarse en febrero 25 a marzo 2 del 2017. Doctor, un placer estar aquí con usted en el Congreso. Cuéntenos un poco más acerca de este, porque el congreso de Pancornia va a ser en un crucero, algo muy interesante. Cuéntenos un poco más acerca de este congreso de Pancornia. Bueno, nosotros estamos muy entusiasmados con esta oportunidad de este congreso que creo que va a crear un nuevo paradigma en los congresos médicos en ophthalmología. Esto porque va a quedar por cinco días la posibilidad de tener no solamente un programa científico muy rico y coordinado junto con las otras sociedades hermanas de Pancornia de todo el mundo. Entonces vamos a tener una participación de maestros e importantes autoridades en Pancornia de Europa, por Eucornia, de Asia, de Asia Pacific, Eucornia Society, de Estados Unidos, Eucornia Society y también de nosotros de Pancornia. Entonces vamos a tener esto juntamente con la posibilidad de entretenimiento y sociabilidad con las personas en un crucero. Creo que esto va a posibilitar que los participantes tengan un contacto directo con estos maestros en la playa tomando una caipirinha, tomando un drink y esto va a crear creo que una atmósfera muy interesante desde el punto de vista social y científico. El crucero sale de Fort Lauderdale y cuando el barco está navegando tenemos la charla, tenemos dos paradas, una en Cozumel, otra en Costa Maya y después en el regreso tenemos el segundo día del congreso. El programa está listo, tenemos casi 40 invitados internacionales y también los precios para la persona que quiera participar de este evento único en Córnia son extremamente atractivos. Creo que ustedes no van a tener una oportunidad de hacer un congreso con este nivel científico, pero que también la posibilidad de traer a su familia, de disfrutar, de estar juntos en un crucero por el Caribe con un precio tan bueno como con nosotros vamos a ofrecer para todos que participen de este congreso. Bueno doctor, muchas gracias y pues les queremos contar que toda la información la pueden encontrar en la página oficial de Pancornia que es www.pancornia.org